de la señora Mercedes Calvo de Asturillo, de seguir fortaleciendo estos módulos, estos filtros, que tienen la intención de que todos los que aturen a la playa, se sientan atendidos y accesen, sanitizados, y que esto no se convierta en un contacto, en una zona segura para que nos aturen en esta playa, emblemática. Agradezco a la maestra Anita su presencia, a la presidenta, a la compañera Penita, al compañero Refugio Ricardo, quienes son prestadores de servicio en esta playa Manzanillo, y que han sido una parte muy importante para que nosotros como funcionarios de los derechos de un estado podamos cumplir con este filtro, y que tienen ustedes a dos excelentes coordinadores, al recaudador de rentas de La Quebrada, al compañero Rogelio de la OPS, y al compañero Mario Laguna. Ellos no son los responsables de que este módulo se acere de manera eficiente, diaria, instalando a dos compañeros que también son funcionarios del gobierno del estado, para que de manera permanente le demos a la gente la atención. Felicitamos a los compañeros de seguridad pública, gracias por acompañar a todos nuestros compañeros, y decirles que el protocolo que traemos es un protocolo muy sencillo. ¿Cuál es la intención? Traemos jabón para que todas las misas, las tuyas, todos los diarios se la hagan, traemos jabón para que todos los compañeros, los compañeros, los diarios se la hagan, si les 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 hagan, si no traen cubrebocas, traemos cubrebocas. Lo importante es que todos somos seguros. ¿Qué hacemos? Tomamos la temperatura. Si me permite, no hay salida, le tomo la temperatura. Muy sencillo. ¿Qué hacemos? En cualquier parte del brazo. 36.8. O sea, no hay problema. Si detectáramos esto salir a rojo, invitaríamos al turista que no se hace. Porque entonces trae un problema. Queríamos mejor, en lugar de que pasen a dar baixa a 3.0. ¿No? A ver, presidenta. Yo digo, ¿verdad? 3.8. Es un problema. 3.6.8. ¿Puedo, Ricardo? ¿Sabes cómo manda? 3.6.6. ¿Sí? Entonces, ese es el protocolo que vamos a hacer. Vamos a invitar a alguien a que lo haga. Vénganse para acá. Vamos a invitar a que... A ver, hijo, ven. Vamos a invitar a este joven turista. Para que pase y vean cómo va a funcionar. Adelante, copa. Miren el compañero ahí. Para que pase. Boca vez. Sanicamos nuestro calzado. Sanicizamos la parte de abajo. Y le pedimos que avance. Ese es el protocolo. Es lo que estamos haciendo. Estamos plenamente seguros de que vivimos trabajando de la manera empresaria, que es el gobierno del Estado, y vamos a dar la seguridad y la seguridad a todos los participantes para que lo hagan de una manera segura. Mario, no sé si la tenemos sobre la palabra, el responsable de este módulo. Primero que nada, agradecerle por lo aportado a este módulo, que viene funcionando, justificarlo, también agradecer aquí a los sabranteros, a la señora Toña, a todos. La verdad, hemos hecho un buen equipo, no ha habido ningún incidente, se ha venido comportando todo de manera normal. Y también, siguiendo las instrucciones de nuestro señor gobernador, de que hay que cuidarnos para que no se nos vayan a disparar los contagios y poder pasar a semáforos rojos. Por el momento hay que mantenernos para poder ir disminuyendo y así ir bajando a color amarillo y poder llegar al verde para no tener que estar en estas condiciones. Y jefe, volviéndote a agradecer por lo aportado al módulo. Señor, lo mismo es agradecer su contribución aquí a los módulos. El compañero Rogelio de la O, administrador fiscal número 2, y el compañero Mario Laguna, oficial mayor, han estado bien atentos de este módulo, con los compañeros restauranteros y prestadores de servicios, tratando de cumplir las medidas sanitarias al 100%. Esta aportación va a ayudar a mejorar las condiciones, a mejorar la seguridad de la salud. Y pues gracias al señor gobernador por esta contribución. Gracias por apoyarnos y seguir lo que estamos haciendo, como dijeron ustedes, para no llegar a lo demás más alto. Y que cumplamos todos en esto. Y gracias al señor Rogelio, al señor Mario, por el apoyo que nos dan. Y a mis compañeros también, porque todos, como ven, también estamos en esto, para cuidar a la gente, al turismo, a nosotros mismos. Es todo, gracias. Gracias. ¿Alguien se tiene? Pues ya sabe, como siempre, el agradecimiento, principalmente a nuestro gobernador, ¿verdad? A la señora Mercedes, que siempre está muy pendiente de esta playa. Sabemos que la tiene todavía contemplada para que termine el proyecto de ser una playa incluyente, lo cual nos da mucho gusto. Agradecerle a usted la atención, al señor Mario, que siempre ha estado, al señor Jesús también, gracias. Nos da gusto que nos apoyen, porque tanto para nosotros ha sido, ahora sí que parte de nuestra responsabilidad diaria. Y nos da gusto saber que el gobierno nos respalda y que ha estado siempre con nosotros. Esto ha hecho que nuestra playa no tenga hasta ahorita ningún incidente. Hemos estado todos trabajando muy bien, coordinados. El módulo para que, la verdad, mi respeto, cada persona que pasa, ha sido bien revisado y requisitado cuando hay algún tipo de situación que llega alguien en estado inconveniente, se le pide que se retire. Y eso, la verdad, es de enaltecer, es de parte al gobierno del estado, porque están haciendo su labor y nos están apoyando. Gracias a usted, señor Caio. Gracias, señor Caio. Gracias, compañero. Gracias, señor Caio. Y ahí lo dejo un grato y después lo saco. Así es como estoy trabajando. Yo siento, pues, es mi modo de pensar. Y, además, darle la gracia a todos por apoyarnos. Gracias, señor Ricardo. Porque ya hay poco que agregar. Nada más, pues, seguir trabajando juntos, de la mano, ustedes como autoridades y nosotros como restauranteros. Mientras sigamos trabajando juntos y tratemos de hacerlo lo mejor posible, más rápido esto va. Vamos a salir adelante a todos. muchas gracias a todos estamos en contacto y primero Dios todo esto va a avanzar, gracias al contrario gracias